¡Hola, cronchitos! ¿Cómo están? El día de hoy voy a hacer una camisa para un BGD. No soy muy experta haciendo camisas, de hecho es como la segunda vez que hago una camisa, la primera no me salió tan bien que digamos, pero sí les voy a enseñar por lo menos cómo hacer un patrón básico para que ustedes puedan hacer por lo menos una camiseta. Si ustedes quieren hacer una camisa, pues sigan los pasos que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer va a ser medir la cintura y el ancho de hombro a hombro y también el largo. Tengo que medir el largo a partir del hombro hasta donde quiero que llegue mi camisa y todo lo voy a extrapolar a un pliegue de papel. Por ejemplo, primero voy a hacer la línea vertical que va a representar lo largo que quiero, que sea mi camisa y de ancho ahí voy a representar la medida que es de hombro a hombro que hice. Tengan bien sus medidas. Lo que voy a hacer ahora es medir el ancho del cuello y como ven el ancho mide aproximadamente 7 centímetros. Entonces yo aquí voy a hacer la mitad que va a ser 3.5. ¿Y por qué la mitad del cuello? Porque vamos a hacer un patrón a la mitad. O sea, todo lo que estemos midiendo a excepción del largo lo vamos a dividir a la mitad. El cuello que fue de 7 lo dividí a 3.5. Aquí lo que estoy midiendo es el ancho que me dio como 22. Entonces la mitad de 22 es 11. ¿Por qué? Les repito, estamos haciendo solo la mitad mitad del patrón. Generalmente así se hacen. Ahora lo que voy a hacer es medir del hombro hacia donde termina la axila, que es aproximadamente un 8 o un 9. 9. Entonces ahí que midió como 9. Pongo mi línea que representa la terminación de la axila. Y ahora lo que voy a hacer va a ser nada más medir el largo hasta donde llega la cintura, que fue 14. 12. Ahora sí voy a hacer como un cuadrado o más bien un rectángulo. Y listo. Ya tengo mis líneas que representan la terminación de la axila, la cintura y hasta donde quiero que llegue la camisa. Ahora voy a medir a partir de donde inicia el cuello hasta donde inicia el hombro. ¿Por qué? Porque como ven, entre el cuello y el hombro hay como un declive. Tengo que medir ese declive que es como 1 o 2 centímetros y eso igual lo represento en mi hoja. Le bajé un centímetro, como ven, y a partir de ahí es cuando tienen que hacer como una media luna. Ahora aquí lo que voy a hacer va a ser rebajar un poquito más la cintura porque si no nuestra camisa va a salir muy cuadrada. Así que donde termina la axila hacia donde inicia la línea de la cintura, bajen un centímetro y solamente unan las líneas y va a quedar algo así. Personalmente yo le hubiera bajado un poquito más porque va a quedar todavía un poquito más holgada mi camisa. Ahora lo que van a hacer es darle por lo menos un centímetro, si es muy grande su muñeco, por lo menos un centímetro libre porque ahí es donde vamos a hacer la costura. Entonces tienen que dejar una zona libre donde puedan costurar sin que perjudiquen el tamaño de su camiseta o blusa. Ya nada más es como unir los puntos. En la única parte donde no van a hacer un perímetro va a ser en la parte de en medio del patrón, pero en los laterales arriba y abajo lo tienen que hacer. De hecho yo lo que les recomiendo es de que no pinten ahí luego luego su medida como donde va a venir la costura, sino que eso ya lo transpolen directamente en la tela. Yo me acomodo más, pero ahí se los estoy dibujando para que puedan observar mejor que hay que darle un perímetro a su patrón, excepto en medio, como dije, para poder hacer la costura. Como ven, abajo, de hecho me faltó, pero deben hacer tanto arriba como abajo, igual, su zona libre de costura. Ahora lo que vamos a hacer es la manga, que mide a partir del hombro hacia la muñeca como 22 centímetros. Y vamos a medir la muñeca, todo el perímetro, que mide alrededor de 8 centímetros. De estas dos medidas, la única que vamos a dividir entre dos va a ser la de la muñeca, que van a ser 4 centímetros. Si midió 8, pues va a ser 4. Entonces, nada más vamos a extender la línea de donde viene el hombro y vamos a medir 22 o 23 centímetros, si es que es lo que midió su brazo. Y en este caso, nada más vamos a extender una línea que cruce. Y aquí yo pongo mis 4 centímetros. Como dije, es la mitad de lo que mide la muñeca de, en este caso, de este VGD. Y ya nada más, desde la línea de abajo, vamos a juntar con el punto de la axila inferior. Y ya tenemos nuestra manga. Ahora, a partir de abajo o de arriba de donde inicia nuestra manga, tenemos que hacer una contracurva. Entonces, si nuestra curva de la manga fue como derechito, íbamos bajando como derechito, esta tiene que ser al revés. No sé si me llegó a explicar. Tienen que hacer una contracurva. Les tiene que dar como esta forma. Como de una media luna, pero al revés. De tal forma que va a salir como un espacio entre esas dos líneas. Ahora nada más tienen que recortar su patrón. Les digo, les recomiendo que ustedes ya pongan este, las, el centímetro libre, pero ya directo de la, en la, en la tela, para que no se confundan. Corten así bien su patrón, sin esa, sin ese espacio libre. Pinten ya el patrón en su, en su tela y ya en la misma tela le van dibujando el marco del, de la zona donde ustedes van a coser. Entonces, así ya no se confunden tanto. Nada más tienen que cortar la manga y, bueno, lo que es este, la mitad de nuestro patrón. Y bueno, esto ya es un patrón básico. Ya ustedes pueden modificar como quieran. Si lo quieren más largo, más corto, manga larga, manga más corta. Y aquí lo que voy a hacer es que con esta tela reciclada que tengo, voy a pintar mi patrón. Pero como ven, tiene un doblez. Porque el doblez va en la parte de en medio. Porque a la mera hora de cortar, al desdoblarlo, ya me va a quedar doble. Como ven, solamente es la mitad del patrón. Entonces, tengo que doblar mi tela para que, este, quede como un patrón completo. Ese patrón completo va a representar la parte de atrás de mi blusa. Bueno, camisa, perdón. Mejor dicho, camisa. Y, bueno, tienen que dejar su borde libre de costura. Y al desdoblar, pues ya me queda una pieza completa. Ahora, esa es la parte de atrás. Ahora vamos a la parte de enfrente, donde tienen que hacer lo mismo. Doblen su tela, pero esta vez tiene que ser separada. Porque la camisa tiene botones. Se abre y se cierra. Entonces, aquí ya le tengo que dar el borde libre. Siempre, tanto adelante o, bueno, en la línea media, como arriba, abajo y en los laterales. Ahora lo van a ver, para que me entiendan mejor. Ahora, pues vamos a hacer lo mismo con las mangas. Este sí tiene que ser doble. Van a poner las mangas, pues en la orillita de donde está el doblez de su tela. Igual van a marcar su patrón. Tienen que hacer un borde libre para la costura. Y ya cuando desdoblemos, nos va a salir una manga completa. Y bueno, aquí ya iniciamos la parte de la costura. Pues lo pueden hacer a mano o a máquina. No pasa nada. Creo que esta es como una parte un poquito tediosita. Yo creo que la parte más tediosa es al juntar las mangas con, con este, pues con la parte de enfrente y de atrás de la, de la camisa. Pero tengan paciencia. Tengan mucha paciencia. Recuerden dejar sus bordes de costura. En mi caso, pues, yo creo que mi camisa salió un poquito más grande de lo normal. Porque sí le dejé un poco, le extendí un poquito más el, el, la tela. O sea, hice un patrón un poco más ancho. Tenía que haber achicado un poquito más la, la cintura. Pero, bueno, más adelante lo voy a corregir y ustedes verán cómo. Como ven, ya cosí todo. Ahora solamente tengo que darle, pues, hacerlo como más a su medida. Yo en la parte de atrás, por ejemplo, puse varios alfileres dando la forma que necesita, o bueno, la parte que sobra de tela. Para que yo pueda darle como una mejor forma a esta, a esta blusa. Entonces voy a, tengo que coser y cortar todo eso. Con respecto a la solapas, lo único que hice fue nada más doblarles, doblar unos triangulitos. Y esos triangulitos se los voy a cortar. Tienen que hacer un dobladillo en toda la parte de enfrente, en donde van a ir, digamos, los botones. Yo en este caso voy a hacerlo doble. Ustedes ahorita lo van a ver, no se preocupen. Bien, en esta parte de ustedes están viendo que estoy cosiendo toda esta parte de la espalda de tela que ustedes vieron que sobró. Toda esa parte la estoy cosiendo. La marqué con una plumita y ya este, este, y ya se lo estoy cosiendo y ahorita se lo voy a cortar. Ahora, les recuerdo, siempre que vayan a hacer este tipo de cosas, pongan su camisa o suéter o blusa al revés para que no tengan mayor dificultad. Si se lo ponen enfrente, olvídenlo, van a arruinarlo. Tienen que poner siempre al revés su ropita para poder hacer todos estos ajustes. Ahora, lo que voy a hacer va a ser el cuello. Bueno, primero tienen que hacer un dobladillo. Yo aquí nada más estoy haciendo el doblez, donde voy a pasar la costura. Y como ven, en la parte de enfrente le hice igual el dobladillo. Y estas solapas que tienen que coser, que les dije que tienen que cortar los triangulitos, van a hacer otro doblez para hacer las solapas un poco más pequeñas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, aquí este es el cuello. Tengo que darle como, agregarle como un rectángulo largo al cuello. Pero este rectángulo lo voy a partir en tres para darle como en forma de medio sol. Ahorita ustedes lo van a ver. Este, ahí está. Lo partí en tres. Hay dos triángulos como a los lados y un rectángulo en medio. Y aquí lo que hice fue, en las solapas, fue nada más volver a hacer el mismo doblez y hacer el mismo triangulito. Pero ahora la solapa ya está más pequeña, que era lo que yo buscaba. Si a ustedes les gusta más larga, pues lo dejan así como en un principio. Y si la quieren más corta, yo lo que hice fue volver a doblar, volví a coser y ya. Ahora pasamos a la parte de los botones. Si es una camisa para hombre, los botones siempre van del lado derecho. En cambio, si es para mujer, los botones van del lado izquierdo. Ahí les va un poquito de historia. Bueno, en la antigüedad, antes solían vestir a las mujeres. Entonces, al vestirlas, era más fácil cuando los botones iban del lado izquierdo. Si es de hombre, los botones van del lado derecho. Y si es de mujer, del lado izquierdo. Ya después, solo tienen que hacer al lado contrario unas pequeñas aberturas. Y en las boquillas de las aberturas, pónganle algo de resistor y déjenlo secar. Para que no se salgan los hiritos. Y bueno, este es el resultado. A mi parecer, pues me gustó. Estoy satisfecha. Salió mejor de lo que esperaba. Y pues bueno, sé que este video salió un poco largo. Pero necesitaba darles por lo menos el mínimo necesario para que ustedes pudieran hacer sus propios patrones. Y pues por lo menos hacer una camiseta o una camisa como la que hice en esta ocasión. Estoy consciente de que la forma en hacer una camisa es un poco diferente. Porque como vieron, yo lo hice. O sea, yo marqué con mis alfileres las partes que tenía que cortar. Por ejemplo, la parte de la espalda. Hice como una abertura enorme y volví a cortar. Sé que no es como lo correcto hacer este tipo de cosas. Porque hay otros métodos. Pero pues este es como mi método. El que se me ocurrió hacer como más fácil. Para que ustedes no se confundieran, pues. Pero sí tienen que tener mucho cuidado en ese aspecto. Yo lo hice, pues ya ojo de buen cubero. Porque ya hay muchas, muchas, este... Pues ya ropa que he hecho antes, pues he fracasado. Pero ya con la práctica como que uno le va agarrando un poco más la onda. Espero que ustedes me hayan entendido. Cualquier duda, déjenmelo aquí abajo. Denle like si quieren ver más videos así. Y suscríbanse. Y pues bueno, yo me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!